De superestrella internacional a defensora de causas humanitarias, Audrey Hepburn se convirtió en un símbolo de estilo y clase, adornando todo lo que tocaba. Sin duda era una actriz estupenda, sin duda sabía lo que hacía y sin duda era algo especial. Era una veterana con solo 27 películas y una de las mujeres más admiradas y queridas del mundo. Era amor, humor, elegancia, abierta, comprensiva y perfecta. Era perfecta. Tuve la oportunidad de comprobar la profundidad de su alma y su compromiso con la vida. El amor que irradia a esa mujer es totalmente inconcebible. Audrey Hepburn nació en Bruselas, Bélgica, el 4 de mayo de 1929. El nombre que ponía en su certificado de nacimiento era Audrey Catelyn Raston, aunque casi todos la conocían por el nombre de Pila, Edda Von Himstrand Hepburn Raston. Su madre, la varonesa Ella Von Himstra, estaba ya divorciada y con dos hijos a su cargo cuando conoció al padre de Audrey, Joseph Hepburn Raston, y se casó con él. Joseph era un hombre de negocios anglo-irlandés con tendencia a la vida fácil. Su padre era una especie de inversor, más bien un trapichero, pero su madre pertenecía a la aristocracia holandesa, así que económicamente estaban por encima de la media. No es que todos los nobles fuesen ricos, pero ellos tenían varias residencias, aunque discutían continuamente por muchas cosas, sobre todo por el dinero. Para evitar presenciar las continuas disputas de sus padres, Audrey pasaba casi todo el tiempo con las niñeras o con sus hermanastros, Ian y Alexander. No vivió una niñez solitaria porque tenía dos hermanos, a los que adoraba. A ella le gustaban los juegos de chicos. En 1934, el padre de Audrey se entusiasmó con la propaganda conservadora pro-alemana. Y aunque la varonesa toleraba todas las tendencias políticas de su marido, pensó que su hija estaría mejor lejos de casa. A la tierna edad de cinco años, la pequeña Audrey fue enviada a un distinguido internado. Desde muy pequeña se mostraba tímida, retraída e introspectiva, hasta tal punto que su madre empezó a preocuparse por ella, así que la envió a un internado en Inglaterra como terapia de shock. Audrey lo describía con esas mismas palabras y, evidentemente, funcionó. Audrey se transformó en la nueva escuela. En ella aprendió inglés y demostró tener facilidad para la danza. Pero en su casa crecían las tensiones y en 1938, Joseph y la varonesa se divorciaron. A partir de entonces, Audrey apenas vio a su padre. Su padre se desentendió de la familia. Los abandonó del todo. Fue uno de los acontecimientos más tristes para Audrey y de los momentos más definitorios de su vida de forma negativa. La dejó para siempre con una inseguridad de la que ella misma hablaba a menudo. En 1939, al intensificarse la guerra en Europa, la varonesa insistió en que Audrey se reuniese con ella en Arnhem, Holanda, a donde se había trasladado con sus hijos. Pero ningún país europeo estaba a salvo de la tiranía de Hitler. El 5 de mayo de 1940, las tropas nazis entraron en las calles de Arnhem, anunciando el funesto principio de la ocupación. Uno de los hermanos se ocultó antes de que le obligasen a servir a los alemanes. El otro hermano fue enviado a realizar trabajos forzosos en Alemania. La madre de Audrey durante la guerra tuvo un comportamiento excepcional. Primero por lo mucho que trabajó, pero también por la forma en que cuidó de Audrey. Se preocupó de conseguir la comida necesaria para... alimentar a Audrey, incluso se las apañó para que recibiese lecciones de danza. Ante la depravación y los horrores de la guerra, Audrey se fue introduciendo cada vez más en el sofisticado y riguroso mundo de la danza. Al poco tiempo, se le permitió estudiar y actuar en el conservatorio de Arnhem. Ofrecían las denominadas funciones de apagón que eran fabulosas. Actuaban en privado en el sótano de alguien para recaudar dinero para la resistencia. Y no se podía aplaudir al final porque eso alertaría a los alemanes. Audrey dijo en una ocasión que su público favorito había sido siempre el que no hacía ni un ruido cuando terminaba una actuación. Mientras Holanda sufría el azote de la ocupación nazi, Audrey hacía lo posible por ayudar a la resistencia aliada en lo que estaba en su mano. Audrey participó un poco, llevando mensajes de vez en cuando a determinadas personas. Los niños podían esconderlos en los zapatos. Disponían de mucha más movilidad que los adultos. El 17 de septiembre de 1944, las potencias aliadas intentaron liberar Holanda y lanzaron sobre Arnhem la denominada Operación Market Garden. Audrey y su madre se encontraron en mitad de la mayor ofensiva combinada aire-tierra de toda la guerra. La batalla de Arnhem fue aún más sorprendente. Se trataba de una pequeña ciudad rural que en 1944 se convirtió en el escenario del mayor desastre aliado de toda la guerra. Audrey no solo vivía allí, sino que lo presenció. El hogar de los von Hinstra quedó en ruinas e impusieron el toque de queda en toda la ciudad. La comida siempre escasa resultaba entonces imposible de encontrar. Los holandeses se refieren tristemente a esa época como el invierno del hambre. La vida le resultaba sumamente difícil en esas circunstancias. No había comida. Se vieron obligados a comer bulbos de tulipán y hierba cocida. La adolescencia de Audrey se había visto ensombrecida por la lucha por la supervivencia. Por fin, el día después de su décimo sexto cumpleaños, recibió el mejor regalo que pudiera imaginar. El 15 de mayo de 1945, los alemanes se rindieron a las fuerzas aliadas. La guerra había terminado. Al cabo de unos días, llegaron alimentos y suministros de emergencia procedentes del Fondo de Ayuda de las Naciones Unidas, conocido como UNRRA, el precursor de UNICEF. Unas semanas después, regresaron a casa los hermanos de Audrey. Su familia y el mundo entero disfrutaron de una reunión tanto tiempo esperada. Después de la guerra, Argem estaba totalmente devastada, en ruinas. Allí no había ningún futuro. Tuvieron que marchar. En 1948, Audrey y su madre se trasladaron a la bulliciosa Londres de la posguerra, donde Audrey estudiaría ballet gracias a una beca. Renunciando a sus apellidos holandeses, Audrey Ida von Himstra Hedbur Ramston sería conocida simplemente como Audrey Hedbur. Pero a sus 19 años, la esforzada estudiante de danza de 1,70 de estatura quedó desolada al descubrir que era demasiado alta y demasiado mayor para llegar a ser una primera bailarina. El ballet es lo que le proporcionó disciplina. Por supuesto, cuando fue a Inglaterra, no se dedicó en exclusiva al ballet. Tenía necesidad de trabajar para poder mantenerse. Ella y su madre trabajaban en lo primero que surgía. Utilizando su preparación como bailarina, Audrey decidió trabajar como corista y no tardó en encontrar empleo en varios espectáculos y clubes nocturnos del West End. Se convirtió en la primera figura del Club Searrow, no tanto por su forma de bailar como por su contagiosa actitud. Lo que más gustaba de ella eran sus ojos. Sus ojos cautivaban a todo el mundo. Pero además desprendía franqueza y una especie de tranquilidad que encantaba a la gente. Su rasgo más distintivo era el encanto. Mientras trabajaba en Searrow's, Audrey llamó la atención de directores de reparto y fotógrafos de moda, lo que posteriormente le valió para conseguir pequeños papeles en películas británicas como The Secret People y oro en barras. Ella lo achacó simplemente a la suerte, claro. No entendía por qué la gente quería verla en las películas ni qué encontraban de especial en ella. Así que lo compensaba trabajando con más ahínco. En 1951, el estrellato era lo último en que pensaba Audrey cuando la invitaron a viajar a Francia para protagonizar una película encantadora, aunque muy poco trascendente, titulada Americanos en Monte Carlo. Colette, la gran escritora francesa que acababa de escribir una obra de teatro, vio a Audrey en el fondo, esperando para rolar una escena y dijo, ¡Voilà! ¡Esa es mi Gigi! Gigi iba a estrenarse en Nueva York y el personaje de la joven cortesana francesa creado por Colette exigía una mezcla especial de inocencia y atractivo sexual. Colette pensó que Audrey poseía con creces ambas cualidades. Sin embargo, la inexperta actriz no estaba tan segura. Porque no se veía capacitada, no se había preparado para el éxito y no pensaba que pudiera garantizarlo. Audrey Hepburn sabía bailar. Eso era lo que quería hacer. Era para lo que se había preparado. Era la meta de su vida. Se hizo el trip por accidente. A los 22 años, Audrey Hepburn se embarcó en el Queen Mary con destino a América. La ex bailarina que había superado los peligros de la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de dar el gran salto a Broadway. El 3 de octubre de 1951 se respiraba entusiasmo en Nueva York. Muerte de un viajante era un éxito en Broadway. Los Giants estaban a punto de ganar la Liga de Béisbol. Y una actriz desconocida iba a debutar con una comedia francesa en el Teatro Fulton. No había dado ni una clase de interpretación. ¿Cómo iba a protagonizar una obra importante en Broadway? En unas declaraciones a la prensa dijo ahora solo tengo que aprender a actuar. Después de seis semanas de rigurosos ensayos, Gigi se estrenó en la fecha prevista y cosechó calurosísimas críticas. El debut de Audrey Hepburn se convirtió en la comidilla de la ciudad y Hollywood empezó a fijarse en ella. I want to down here without your hands in your pockets and settle down in that chair and we'll make a nice close-up of you. Share it to the author. Tell us about the war. You spent the whole war in Arnhem. Yes. Wasn't it pretty awful? Yes. It was very bad. But did you entertain the people there yourself? Is that how you began? No, no, not quite how I began. I went to ballet school once. I knew I was settled there for quite a while. Didn't know how long the war was going to last so I went to a ballet school and learned to dance. And in about 1944, about a year before the end of the war, I was quite capable of performing. And it was a sort of some way in which I could make some contribution. And I did give performances to collect money for the underground, which always needed money. And what about the Germans? What did they do about it? There's no one. The singular combination of beauty, the play and the charm of Reggio, that he had a Hedburgh, atrajo al veteran director of cinema, William Wyler, that gave the young actress the role of his life, interpreting a a princess huida, along with Gregory Peck in Vacaciones in Rome. It's finished. It's perfect. You've been nice without long hair. Now it's cool. Cool. It's just what I wanted. I've heard of a wonderful place for dancing on a boat. Oh, you mean the barge is down by San Angelo. Yes, couldn't we go there tonight? Hey, why not? Anything you wish. And then midnight I'll turn into a pumpkin and drive away my glass slipper. And that'll be the end of the fairy tale. Tanto la película Vacaciones en Roma como la relación con Gregory Peck fueron de cuento de hadas. Él era y sigue siendo uno de los caballeros más maravillosos de toda la profesión. Se encargó de que ella encabezase el reparto. La ayudó durante todo el proceso. Se enamoraron de forma muy platónica. Al ver Vacaciones en Roma, percibes el embriagador perfume de esa criatura. De esa criatura extraordinaria, original, elegante, hermosa y dulce que brilla en la pantalla. ¿Cuál de las ciudades visitas ha disfrutado la más? Sería difícil... ...Rome. Por todas maneras, Roma. Yo hermoso mi visito aquí, en memoria, por lo largo de lo que vivo. Aprovechando el éxito de su nueva estrella, Paramount incluyó inmediatamente a Audrey en Sabrina. La historia de un romance de mayo a diciembre, dirigida por Billy Wilder y coprotagonizada por Humphrey Bogart y William Holden. ¿Es tú, Sabrina? Hola, David. Pensaba que escuché a alguien. No, no es nadie. Como hija de un chofer convertida en sofisticada señorita europea, Audrey contó para su transformación en pantalla con la ayuda de un joven y talentoso diseñador de moda llamado Robert de Givenchy. Robert de Givenchy cuenta la anécdota de la vez que le llamaron para decirle la señorita Hepburn va a ir a verte para que le hagas el vestuario de su próxima película. En esa época ella no era mundialmente conocida, así que él esperaba que fuese Catherine Hepburn la que llamase a su puerta. Entonces abrió y se encontró con una jovencita encantadora a quien no conocía de nada. Por supuesto congeniaron de maravilla. Fue una amistad y una asociación que duró 40 años. Encabezando la creciente lista de admiradores de Audrey se encontraba el primer actor William Holder. Sabrina, Sabrina, ¿dónde has estado toda mi vida? Justo en el garaje. Mientras que su química en la pantalla era incandescente, su romance en la vida real se enfrió cuando el actor de 34 años informó a su partener de que ya no podía tener hijos. Hepburn quería a Holden, pero quería aún más casarse y formar una familia. Pero mientras Hollywood recibía su nuevo descubrimiento con los brazos abiertos, saltó la sorpresa de que la actriz regresaba a Broadway. Había aceptado el papel principal femenino en Ondín, una obra francesa dirigida y coprotagonizada por Mel Ferrer. Fue Gregory Peck, creo, quien la presentó a Mel Ferrer en una fiesta. Y al poco tiempo se encariñó de Mel. Doce años mayor que ella y divorciado en dos ocasiones, Ferrer sentía pasión por su trabajo. Inculcó a Audrey la idea de que actuar podía ser un medio de expresión tan importante y gratificante como su querido ballet. El 18 de febrero de 1954 se estrenó Ondín, cosechando críticas poco entusiastas. Pese al hecho de que Audrey salía mucho mejor parada que Ferrer, los dos estaban perdidamente enamorados. Pero en marcado contraste con la fría acogida de Ondín en Nueva York, estaba el interés que Hepburn despertaba en Hollywood. Nominada por su interpretación en Vacaciones en Roma, la obtención del Oscar a la mejor actriz del año sorprendió a la industria y a ella misma. Pero nadie quedó tan sorprendido como Audrey cuando solo tres días después recibió el premio Tony de 1954 por su interpretación en Ondín. En unos meses Hepburn había pasado de desconocida a megaestrella y parecía que todos se rendían ante ella. Yo estuve en Broadway en esa misma época. La veía entrar y salir del teatro. Parecía totalmente diferente a las demás. Era tan angelical, tan etérea, como sacada de un cuento de hadas. Pero las presiones del repentino éxito empezaban a hacer mella. Bombardeada por los periodistas y despojada de su intimidad, la tímida e insegura actriz se tomó un descanso y se fue a Suiza. Poco después, el 25 de septiembre de 1954, en una pequeña ceremonia privada, Mel Ferrer y Audrey Hepburn se convirtieron en marido y mujer. Entre sus votos personales figuraba el de no permitir jamás que la fama y las exigencias de su carrera interrumpiesen su vida personal. No cabía ninguna duda de que los dos eran recién casados. Una imagen bonita, todo parecía de ensueño, como sacado de la pantalla. Al cabo de unos meses, la actriz de 25 años recibía entusiasmada la noticia de su embarazo. Pero la alegría de Hepburn se tornó en desesperación después de que sufriera un aborto espontáneo. Con la esperanza de aliviar la depresión de su mujer, Ferrer la animó a que volviese al trabajo, protagonizando junto a él una versión cinematográfica de Guerra y Paz. Pero pese a las buenas críticas, Guerra y Paz consiguió una recaudación bastante modesta. Más taquillera resultó Una cara con Ángel, otro argumento de cuento de hadas sobre una apasionada de los libros que se convierte en modelo, coprotagonizada por Fred Astaire. Con Vestuario de Givenchy, una vez más, la película ofreció a Audrey la oportunidad de emplear sus conocimientos de baile. Pensaba, bueno, esta es una parcela en la que con esfuerzo sé que puedo cumplir. Y se nota, demuestra su oficio en cada movimiento. Una cara con Ángel fue un éxito arrollador, al que siguió otro de tema similar, Ariane R., con Gary Cooper como coprotagonista. Para entonces, Audrey, animada por su marido, quería alejarse de los repetitivos papeles que Hollywood le adjudicaba. Quería tener la oportunidad de demostrar que era una actriz seria. Al parecer, Cenicienta había vuelto del baile y ya no le interesaban los cuentos de hadas. Estrenada en 1959, Historia de una monja mostraba a Hedbur bajo un prisma totalmente diferente. Habían desaparecido los refinados vestidos de Givenchy y los exteriores elegantes. La actriz tenía que depender exclusivamente de su talento y transmitir un intenso conflicto interno. Creo que todos tenemos Historia de una monja en un apartado especial. La situó en la categoría de actriz sumamente seria. Resultaba hermosa, resultaba emotiva. Tomó verdaderamente las riendas de su carrera. Historia de una monja recibió nada menos que ocho nominaciones al Oscar, incluida la tercera como mejor actriz de Audrey. Con más confianza en sí misma y pudiendo escoger proyectos cinematográficos más ambiciosos, Audrey accedió a protagonizar Mansiones Verdes, dirigida por Ferrer. Y Los que no perdonan, un western dirigido por John Huston. Pero durante el rodaje de Los que no perdonan, Audrey sufrió otro aborto y se hundió en una grave depresión. Quedó tremendamente desolada tras una serie de abortos. Ella quería tener hijos más que cualquier otra cosa. Incluso más que una carrera. Felizmente, Audrey no tardó en volver a quedarse embarazada. Y esta vez no corrió riesgos. Tras guardar cama en Suiza y rechazar toda oferta cinematográfica, cumplió el sueño de su vida dando a luz a un hijo, Sean Ferrer. El 17 de enero de 1960. Ella deseaba ardientemente tener hijos. Le encantaban los niños. Quizá fuera una forma de curar las heridas de su propia infancia, pero creo que quería cierto tipo de amistad que consiguió. Éramos grandes amigos. Creo que Audrey quería ser madre, tener sus propios hijos más que nada en el mundo. Antes de su maternidad, no se consideraba una mujer completa. Tras alcanzar ese punto decisivo en su vida personal, Audrey pasó a interpretar el papel más decisivo en su carrera. Interpretando a Holly Golitley, y una mujer de compañía harta de todo en desayuno con diamantes, Audrey demostró de una vez por toda su versatilidad como actriz y su tirón en taquilla como estrella. Es básicamente una historia muy poco convencional y un papel muy diferente a todos los que había interpretado anteriormente. La gente que la rodeaba estaba muy preocupada por la reacción del público ante algo así. Nunca me dio la impresión de estar nerviosa al respecto. Audrey poseía una gran fortaleza interior, pese a ciertas inseguridades manifiestas. Coprotagonizada por George Pepper, en una de las pocas ocasiones en las que la habían emparejado con alguien de su edad, la película descubría la ardiente sensualidad y el devastador encanto de Audrey. Dios mío, me enamoré de ella. Después de un pase previo en San Francisco, el director del estudio, cargo al que acababa de acceder, cometió su primer y último disparate. Dijo, bueno, os aseguro una cosa, vamos a deshacernos de esa canción. Afortunadamente estaba allí Audrey, y respondió, sobre mi cadáver. Moon River, compuesta por Henry Mancini y Joni Mercer, ganó en 1961 el Oscar a la Mejor Canción Original. Y Audrey recibió su cuarta nominación a la Mejor Actriz del Año. A todos les resultaba evidente que Audrey Hepburn acertaba en todo. Siguió rodeándose de directores, guionistas y coprotagonistas de primera. Como cuando trabajó con Shirley MacLaine en la aclamada y polémica película La Calumnia. Pero después de rodar Encuentro en París junto a William Holden y charada con Cary Grant, Edward sintió de nuevo la necesidad de volver a los sencillos placeres del hogar y la familia. Le encantaba estar en casa con su familia. Cenábamos en la cocina y disfrutaba tomando manzanas ácidas de postre. Desde luego respetaba y amaba su carrera, pero su familia siempre fue lo primero. Creo que a cualquiera que haya trabajado tanto como ella, le gusta pasar su tiempo libre ocupándose de lo básico. Su familia. En ese momento, Edward se conformaba con centrar sus energías en la familia en vez de en las películas. Hizo falta una extraordinaria florista Cugney para que cambiase de idea. Elisa en My Fair Lady era un papel por el que suspiraban todas las actrices. Hepburn lo consiguió en detrimento de Julie Andrews, que había interpretado el papel en Broadway, pero nunca había hecho una película, por lo que Jack Warner no quería arriesgarse con ella en una película multimillonaria, que iba a ser el musical más caro y grandioso de la historia de Hollywood. ¡Vamos! ¡Vamos, Dover! ¡Vamos, Dover! ¡Vamos, Dover! ¡Vamos, Dover! ¡Vamos, Dover! ¡Vamos, Dover! La mayoría de ellas se esforzó muchísimo en My Fair Lady. Ojalá hubieran usado su voz, porque incluso Rex Harrison cantó una canción. Y Audrey tenía una voz preciosa. Quizá no alcanzase las notas altas, pero habría resultado muy interesante. Aquí tenemos una curiosa versión de uno de los números musicales clásicos de la película. Esta vez con la voz original de Audrey. Pero pese a todos los problemas que surgieron durante la producción, My Fair Lady fue un gran éxito, recibiendo la impresionante cifra de 12 candidaturas al Oscar. Audrey no fue siquiera nominada. Fue un desaire deliberado para castigarla no tanto por haber conseguido el papel, arrebatándoselo a Julie Andrews, como por el hecho de que no cantaba ella. Los premios anuales de la Academia y la prestación de los Oscars tiene un audiencia blanco en mano para escuchar a Audrey Hepburn anunciar el mejor actor. ¡Rex Harrison! Rex Harrison, por supuesto, recibe su estatuetta para su rol de profesor Higgins en My Fair Lady, elegida como la mejor imagen del año. Audrey fue su líder. Paradójicamente fue Julie Andrews quien recibió el premio a la mejor actriz del año por su debut cinematográfico en Mary Poppins. Pero aunque My Fair Lady le valió a Audrey algunas de las críticas más desfavorables de su carrera, ella se mantuvo tan cabal y tan digna como de costumbre. Su popularidad, como siempre, permanecía intacta. Por desgracia, no podía decirse lo mismo de su matrimonio. Presionados por las exigencias de una pareja de artistas, Audrey Hepburn y Mel Ferrer una vez más abandonaron Hollywood retirándose a su remoto hogar en Suiza. Su refugio campestre, denominado la Pesible o Lugar Apacible, ofrecía a Audrey la intimidad que tanto deseaba y la oportunidad de salvar su deteriorado matrimonio. Era como un paraíso para ella, vestida de blanco, en sus preciosos jardines, entre los árboles, paseando con los perros. Allí todo era maravilloso. Pero en 1965, Audrey sufrió otro aborto y cayó en otra depresión. Para distraerse, volvió al trabajo, protagonizando junto a Peter O'Toole la encantadora comedia Cómo robar un millón y... Su siguiente papel fue aún más impresionante y más arriesgado en la comedia matrimonial del director Stanley Donen, Dos en la carretera. Coprotagonizada por Albert Finney y una lírica banda sonora de Henry Mancini, la película contaba la historia de una joven y apasionada pareja cuyo romance se agría con el matrimonio y el paso del tiempo. Un papel que Audrey raramente interpretaba en la pantalla, pero que conocía muy bien en la vida real. En un último esfuerzo por salvar su maltrecho matrimonio, Audrey volvió a colaborar con su marido. Esta vez en el film de suspense Sola en la oscuridad. Pero aunque la película fue un tremendo éxito que le valió a Audrey su quinta nominación al Oscar, la actriz tuvo que afrontar las duras realidades de sus 14 años de matrimonio. El 20 de noviembre de 1968, la pareja anunció su divorcio, aduciendo diferencias irreconciliables. Fue totalmente sincera conmigo y me dijo, mira, sabes que tu padre y yo no podemos seguir viviendo juntos. Creo que los niños intuyen cuando las cosas van mal. Y es casi un alivio que alguien te diga que algo no funciona. Pero el fin de su matrimonio no supuso el fin de la vida romántica de Audrey. Con casi 40 años, sorprendió a todos al enamorarse rápidamente del doctor Andrea Dotti, un psiquiatra italiano. En una pequeña ceremonia privada, la pareja contrajo matrimonio el 18 de enero de 1969. Poco después, Audrey quedó embarazada y después de pasar casi seis meses en cama, dio a luz a su segundo hijo, Luca Dotti, el 8 de febrero de 1970. El papel que mejor interpretó Audrey Hepburn en la vida, en muchos aspectos, fue el de madre. Fue, según el testimonio de sus dos hijos, la madre ideal. Primero me di cuenta de que tenía una madre, una madre estupenda. Después me di cuenta de que era actriz y que hacía películas. Y fue mucho después cuando me percaté de lo mucho que la apreciaban en todo el mundo. Y debo admitir que todavía me sorprende. Pero lo agradezco, porque creo que la gente la apreciaba por motivos justificados y que ella se merecía todo ese cariño. Pero mientras Audrey cuidaba de su hijo, circuló el rumor de que su marido tenía aventuras amorosas. Aún así, ella permaneció entregada al matrimonio. En otro esfuerzo por proteger a su familia de las presiones de su carrera, se retiró de la vida pública durante cinco años. Audrey había decidido retirarse cuando se casó por segunda vez. Suponía que su carrera, en parte, había sido la causa del fracaso de su matrimonio anterior. Estaba decidida a no arriesgar el segundo. Pero en 1975, con 46 años de edad, Audrey no pudo seguir ignorando los problemas de su matrimonio. Ella y Dottie llevaban vidas cada vez más separadas. Parecían una pareja muy desigual. Pero su matrimonio había durado aproximadamente una década y le había dado su segundo hijo, Luca, que era una gran alegría para ella. Cuando sintió la imperiosa necesidad de divorciarse, fue para ella, quizá, el mayor fracaso de su vida. Con su matrimonio en proceso de desintegración, Audrey contempló la idea de volver a trabajar tras ocho años de ausencia. Todos pensamos que sería bueno para ella estar en un entorno en el que la querían y la cuidaban. Co-protagonizada por Sean Connery, Robin y Marian contaba la historia de un Robin Hood de mediana edad y su esfuerzo por afrontar los desafíos del paso del tiempo. La película supuso una victoria personal para Audrey y su éxito volvió a situarla como una estrella aprovechable. Por desgracia, eso no sirvió para mitigar el dolor de su fallido matrimonio. Con un divorcio inminente se empezaba a resignar al hecho de que quizá no encontrase jamás una relación duradera. Audrey y yo nos conocimos a finales de 1979. Era una época muy difícil para ambos. Mi mujer había fallecido unos meses antes y Audrey estaba destrozada por su fracaso matrimonial. No quería causarle ningún sufrimiento a Luca. Creo que a Audrey le daba mucho miedo y se conformaba con que fuésemos solo amigos al principio, que era lo que yo quería también en ese momento. Unidos por su sensación común de pérdida y su compartido origen holandés, Audrey Hepburn y el actor Robert Walters se enamoraron. Algunos de nuestros amigos nos tachaban de pocos sociables. Los días en casa eran muy, muy tranquilos. Un paseo expertino por los viñedos, con los perros, nadar si el tiempo lo permitía y después por la noche la visita de uno o dos amigos. Eso es lo que a ella le resultaba más placentero. Rodeada de amigos, su familia y un hombre nuevo en su vida, Audrey había encontrado la tranquilidad. Pero la tardía felicidad de la estrella marcaría el final de su buena suerte. A la vuelta de la esquina le esperaba el papel más importante de su carrera. Aunque volvió a Hollywood de vez en cuando interviniendo en lazos de sangre en 1979 y en todos rieron en 1981, Audrey Hepburn prefería la jardinería, la lectura y jugar con sus perros. Pero en 1989, tras una ausencia de ocho años, el director Steven Spielberg la convenció para que regresase a la pantalla en la fantasía sentimental para siempre. Recuerdo que Steven intentaba decidir quién podría hacer de Dios o de ángel celestial. ¿Quién podría interpretar ese papel? Y dijo, Audrey Hepburn. Y todos contestaron, sí, sí. No era solo por trabajar con una vieja leyenda. Para mí era un honor estar ahí, un honor estar en su presencia. Pero pese a su bien acogido regreso, a Audrey ya no le interesaba su carrera cinematográfica. En 1989, el papel que realmente deseaba era el de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro de la Infancia. Quedó impresionada y conmovida por el papel que jugaba UNICEF en su propia vida. Para ella no era solo una obra benéfica, era una auténtica pasión. Era algo que no podía rechazar. Al principio lo hacía de forma limitada, pero luego se metió tan de lleno en el trabajo al ver cuánta necesidad había en el mundo que casi se convirtió en una obsesión. Por primera vez en su vida, Audrey accedió a sacrificar su apreciada intimidad y utilizar su fama para llamar la atención sobre las actividades de UNICEF. Ella era una niña de la guerra. Pasó mucho hambre y fue rescatada por una organización de las Naciones Unidas. No solo lo recordaba, sino que se sentía en la obligación de devolver el favor. A sus 63 años, Audrey fue a Somalia en representación de UNICEF. Allí presenció la devastación masiva causada por la guerra civil y el hambre. Audrey siempre quiso ir donde el conflicto era más intenso. No lo hacía como Audrey Hepburn, lo hacía como mujer, como madre, como alguien que veía en peligro a la familia humana. Ante varios comités del Congreso y en numerosos actos públicos, los sinceros alegatos de Audrey en favor de los niños hambrientos contribuyeron a despertar la conciencia del mundo. Creo que puede decirse que Audrey Hepburn fue quien hizo que el mundo entero tomase conciencia del problema de Somalia. No era algo que disfrutase haciendo, pero quería hacerlo. Quería transmitir el mensaje de que era muy sencillo ayudar a los niños. Pero mientras la desinteresada actriz se enfrascaba en la ayuda a los demás, su propia salud empezó a fallarle. Estando en Somalia sintió un agudo dolor estomacal y fue posteriormente ingresada en la clínica Siddhar Sinaí de Los Ángeles. Me enteré de que había contraído una enfermedad y volvía enferma de Somalia. Era algo que cabía esperar. Suponíamos que acabaría recuperándose. Lo que no sabíamos era que se trataba de cáncer. La enfermedad se desarrolló tan repentina e inesperadamente que nos costaba mucho entenderlo. Nos dijeron que le quedaban solo tres meses de vida, algo a lo que Sean, Luca y yo, por supuesto, nos resistíamos a creer. Pensábamos, no puede ser, la vida es demasiado valiosa para que te la rebaten así. Tuvimos mucha suerte de poder aprovechar los últimos meses de su vida, pudiendo decir todo lo que quieres decir en esos momentos. Cuando falleció, por triste que fuese, nos había convencido a todos del hecho de que era una fase normal y natural de la vida. Así que nos quedamos con lo bueno y dejamos atrás la tristeza para, en cierto modo, rendir homenaje a su vida. El 20 de enero de 1993, Audrey Hepburn fallecía en su casa, rodeada de sus seres más queridos, Robert, Sean y Luca. Una sencilla tumba próxima a su querido hogar se convirtió en su última morada. Era la personificación de lo mejor del corazón humano, de la mente humana, del alma, y creo que la gente se benefició de ello. Creo que en la vida hay gente a la que nunca das por perdida. Tengo que recordarme a mí mismo que ya no está aquí. Era la mejor persona que puede haber. Era totalmente encantadora y totalmente cariñosa. Era un sueño. Era ese sueño que recuerdas cuando te despiertas sonriendo. Dejó un maravilloso legado en este mundo. Las películas que la gente puede ver y disfrutar. No se me ocurre un modelo más ejemplar para la juventud de hoy en día porque no hay mucha gente como ella a la que uno quiera imitar. ¿No es cierto? El mejor remedio para aquellos que se preocupen, solos o inesperados es ir fuera de algún lugar donde pueden ser quietos, solos con los cielos, la naturaleza y el Dios. y el Dios. Y la naturaleza se quedaría para todos los problemas. Dejó que siempre hay comfort para cada mal. Y yo creo que la naturaleza trae solos en todos los problemas. Gracias por ver el video.